Dímelo cuando te estás volviendo a la comida Ven, tú hay más No, aquí ya no tengo gente Vamos de aquí, ven, dale Me aseguro que este tipo te va a tomar la obra No sé No te puedo salir de aquí Vamos de aquí, vamos de aquí La tibia me tiene que poner algo He asfixiado que yo soy de esa tibia Ella siempre pasa por aquí Vamos a esperar a ver que lo vea Vamos a ver aquí, dame un trago y todo Me tiene quillao, tú no quieres beber ahora Baby ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, de verdad yo me siento bacanísima Contigo, porque la relación que tú tienes Con el jevito tuyo Eso me da envidia de la buena De la buena, no de la mala Es que imagínate, en verdad Ese chamaquito me trata de lo mejor Y es bacanísimo conmigo Entonces dime tú, a mí no me tiene que importar Lo que él tenga Yo lo amo real No, no, eso yo Entrega es que estoy en verdad No, esa relación está bacana De verdad, de verdad Yo de verdad quiero como una relación así Estable, tú sabes, bacana Es que, para tener eso, nada más hay que confiar en su pareja Y tenerle amor a esa persona y ya ¿Dónde vas? ¿Qué tú me dijiste? Mira la menuda Ahí loco, ayúdame al favor Tú sabes que la chamaquita me gusta Ya, yo te voy a ayudar ahí Pero yo voy a intentar ahí Tranquilo Sí Pero más para adelante Acá yo te voy a hacer arriba Nos vemos aquí mismo Un poquitito Un poquitito Un poquitito Un poquitito Nueva Un poquitito Hola Saludos Hola Mira la abuela yo te dije a ti yo tengo mi pareja lo que tú tienes que entenderle eso pero a mí no me importa no pero a mí sí porque a mí me importa mi pareja no me interesa lo tuyo pero dime qué fue lo que pasó viejo no fui a besar tú sabes lo que tú tienes que primero involucrarse y después hacer los movimientos mira mira ahora salían ahora que nosotros no vamos yo le doy dinero que me gusta la chamaquita lo que yo no me siento bien yo no sé por qué era lo que yo buscaba digo él está asfixiado de ti eso se le nota y yo asfixiado a mi hombre como debe yo creo que estoy truco oye siempre pasa por aquí no quiere beber ahora no pero seguro que viven por aquí si no vigilando mi amiguita mi caso lo que tú quieras ese tipo que pasó ahí y es verdad que esa tipa no quiere nada porque esa tipa yo le insisto y no le insisto en algo yo no sé estoy como rara hoy ay que lo que pasa con todas esas joderas como que ninguno ay no ese muchacho es medio tostado porque es como obligado a las cosas que él quiere contigo mira hablando del rey de roma mira todo donde viene donde va cómo le va anda con ella así anda con ella anda con ella anda con ella yo voy a llegar agua no se va a quedar ella tenga cuidado con ustedes por ahí No, esa relación de yo es hermosa, yo quiero una relación así. ¿Sabes lo que mi marido me va a estar afuera? ¿Estás casada? No, es un teléfono ahí, es un teléfono. Mi marido me va a estar afuera y eso, yo me siento a veces un poco sola, porque esa relación al entanto lo saco, ¿no? No, pero bueno, nada mejor, mira, esto sabe, sigue paseando tu hermano, que sigue tratando así a tu cuñada, es una relación muy bonita. Yo voy aquí a la tienda y ya tú sabes, tú estás hablando, te baño, amor. Oye, espérame ahí mismo, vengo a buscar algo, vengo de una vez, oye, no te muevas ni un centímetro ni un parpadeco, ven seguido. Si quieres ver la segunda parte, ve al canal de Smell HD. Oye, o búscalo en la descripción de este canal para que vea qué va a pasar con el huay huay, con el hua hua hua. Y la señora Peque, que están ahí en una discusión, así que ve al canal de Smell HD, se lo dejaré en la descripción o fijado aquí arriba. Así que Dios te bendiga, apoya de corazón, dan un like, comparte, deja un bello conocimiento. En el comentario que yo lo vea y que Dios te bendiga.